Gracias y buenas tardes, nos encontramos en este momento en la ruta 118, la carretera que comunica Naranjo con Tacárez, donde el Consejo Nacional de Vialidad, así es, realizó unos trabajos de rehabilitación del pavimento con 5 millones de dólares. Esa fue la inversión. Esa rehabilitación del pavimento es porque esa carretera forma parte del 10% de la red vial nacional, de la cual, según el último informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR, estaba en muy malas condiciones. Es por esto que el CONAVI vino, levantó la carpeta asfáltica que tenía y colocó una nueva. En este momento hacen falta algunos trabajos en algunas entradas, principalmente algunos condominios, y la demarcación que esperan tenerla ya finalizada antes de que finalice este año. De acuerdo con el último informe del ANAMI, más del 90% de la red vial nacional se encuentra en muy buenas condiciones estructurales, en un buen estado, pero hay todavía algunas rutas como esta, donde esa condición de capacidad era muy baja, por lo cual el CONAVI viene haciendo programación de sus inversiones para efectos de poder hacer este tipo de trabajos, que garantiza subir el estándar de la capacidad de la carretera y además mejorar las condiciones de circulación. Esta carretera entre Naranjo y Tacárez de Grecia comunica a Grecia con Poas, con Valverde Vega, con Alajuela. Esta era una de las carreteras más importantes antes de construir la Ruta 1, de hecho por aquí era la más utilizada como la Interamericana. Esta era la carretera que utilizaban y por tantos años estaba en muy malas condiciones, las cuales ya se han estado mejorando. Son alrededor de 22 kilómetros y esto traería un beneficio a las personas de estas comunidades, estamos hablando alrededor de 550 mil personas. Esta vía comunica, esta fue la Interamericana, tengamos presente que antes del año 74, cuando no existía la carretera, la que hoy conocemos como Ruta 1, que pasa allá por el puente de Rafael Iglesias, esta era la carretera que comunicaba a toda Centroamérica. Hoy por hoy es una ruta que une cantones de gran importancia, como lo son Grecia, como lo es Alajuela, como lo es Valverde Vega, como lo es Naranjo. Me beneficia mucho porque este es el centro de este pueblo, que tiene 8 mil habitantes, pero de bodegas, pilas, hasta aquí, hasta el Ingenio Costa Rica, es más o menos una trayectoria de como 5 kilómetros y todo tiene que ver con esta carretera y se les agradece. Se espera también que con la construcción de la carretera San José-San Ramón, también estas comunidades se vean beneficiadas porque conectaría con esa ruta y además entonces sería de más fácil acceso para estos habitantes, tanto para utilizar la Ruta 1 como los que transitan por la Ruta 1, o por la carretera San José-San Ramón, cuando ya esté finalizada y entonces puedan ingresar por estos sectores que, como les mencionamos, comunica Grecia con Alajuela, con Valverde Vega, con Naranjo y con Tacárez de Grecia. Lo que nos menciona el diputado de este sector, Michael Arce, el diputado del Partido de Liberación Nacional, es que los beneficios que traería la carretera San José-San Ramón serían muy grandes, se encuentran en un proceso de refrendo en la Contraloría General de la República y se espera que ya la maquinaria para la construcción de esa carretera tan importante se comiencen a ver a partir del 2017 trabajando ya. Ustedes saben que desde la Asamblea Legislativa hemos trabajado muchísimo para que la Ruta San José-San Ramón sea una realidad. Yo soy uno que me ha empeñado muchísimo en hacer que esto se logre. Creo que desde la Asamblea Legislativa hemos cumplido. Ahora falta que el Ejecutivo avance con la celeridad que el país lo requiere. Entendemos que esto está ya en etapas de refrendo del contrato ante la Contraloría y quisiéramos que esto termine pronto con las primeras obras, que ya los costarricenses puedan empezar a recuperar la confianza de que el país tiene capacidad para hacer grandes obras como San José-San Ramón. Son 22 kilómetros que tienen nueva carpeta asfáltica ya colocada por el Consejo Nacional de Vialidad. Faltan algunas obras como ingresos a condominios y algunos centros comerciales. Aquí de la zona entre Naranjo y Tacárez hace falta, eso sí, la demarcación y eso se estaría ya, tienen proyectado finalizarlo para antes de que finalice el año 2016. Julieta, vuelvo con usted al estudio principal y más adelante tendremos nuevas informaciones. Excelente, Fernando.